Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y me han pasado un vídeo de Juan Ramón Rayo, liberal convencido, critica el capitalismo y alaba un punto del comunismo. Vamos a ver como Rayo haciendo autocrítica, a ver, no lo sé, vamos a ver qué dice. Voy a acelerarlo un poquito. Me encanta que ponga liberal convencido. Además de ser liberal es convencido. Vale. Autocrítica del capitalismo, primero autocrítica del capitalismo, puro, que no funciona, que no está funcionando. Y luego... Bueno, que no. O sea, ahora mismo estamos en un socialdemocracia, no en capitalismo, pero bueno. Vamos a lavar algo del comunismo, que creas que aprovechamos. Eso último me va a costar más. Aquí está la que va a costar. Es que hay que llevar conciencia. No, o sea, el capitalismo tiene sus fallos. Quizá uno de los fallos que puede tener es que es un sistema incompleto. El capitalismo es un instrumento de generación de riqueza, pero no es la totalidad de las relaciones sociales de convivencia en una comunidad. Claro, o sea, es un sistema económico. No es hablar de anarcocapitalismo ni de liberalismo y tal. El capitalismo a seca simplemente es el sistema productivo. Entonces, si tú aplicas un sistema capitalista en un marco institucional y cultural defectuoso, es decir, de conflictividad, donde las personas no se respetan entre sí, donde además no hay ni siquiera un cierto sentimiento de comunidad, pues entonces ese capitalismo puede fracasar porque... Bueno, pero que eso fracasa absolutamente todos los sistemas. Si tú implantas un sistema en un sitio donde hay guerrillas y donde hay confrontación y todo el mundo se odie, no hay sistema posible ahí. Pero no es que la gente se odie todo el rollo, sino que culturalmente debe estar aceptado por la mayoría. Sí, claro. Porque si no, es que no funciona. Sí, sí. Si la mayoría quiere Estado y tal, pues mira, pues tendrá Estado. Sí, pero es que todos los sistemas... Primero viene el cambio social y luego viene el cambio político. Absolutamente siempre pasa así. A no ser que sea un golpe de Estado impuesto por una élite brutal de un... Yo qué sé. Tipo Estados Unidos en la invasión de Panamá. Claro, pues que es Estados Unidos, que te invade, ¿sabes? Eres Panamá, eres pequeñico. Pero normalmente los cambios del propio país y tal, primero son cambios culturales y luego políticos. Faltan elementos que permitan hacerlo funcional. Luego el capitalismo puede generar las condiciones, no en el sentido marxista, pero parecido, puede generar las condiciones de su propia destrucción. Por ejemplo, el capitalismo, al incrementar tanto los estándares de vida, genera una clase, una casta intelectual. Y los intelectuales se pueden girar ideológicamente contra el capitalismo y pueden socavar sus bases morales y terminan destruyendo el capitalismo desde los cimientos. Claro, esto es verdad. O sea, el capitalismo es un sistema en el cual nada guía a nadie para que refuerce el propio sistema. En el socialismo tú puedes decir, vale, pues aquí solamente se va a hablar de socialismo y todo el mundo que sea disidente al gulag o te lo cargas o tal. En el capitalismo no, en el capitalismo va a haber libertad plena de expresión, pues puede haber 200.000 críticos y todos los que quieran, que quieran, pues eso, acabar con el libre mercado para privilegiarse, aprovecharse de los demás, robar de los demás hacia ellos y entonces vivir del cuento. Claro, ese es el sistema en que más fácil lo tienen los que critican a ese sistema. Lo cual es lo mejor. A mí me gusta que el sistema pueda ser criticado, pero también es causa de su destrucción. No creo que cause destrucción, causa una revolución constante. ¿Cómo? Que causa que el sistema tenga reformas constantemente. Pero reformar el capitalismo es acabar con el capitalismo. O sea, reformar el libre mercado que no haya libre mercado. No, pero quiero decir que las personas en sí pueden crear pequeños grupos que no sean capitalistas. ¿Cómo? Entre sí. Pero eso sigue siendo capitalismo, porque si lo hacen en su propiedad... Vale. O sea, no, vamos a ser una comuna hippie, autosostenible... Eso es capitalismo. O sea, coño, tu comunidad es tuya, tu propiedad privada. No, es que vamos a hacer malabares para que la gente done y vamos a hacer talleres de no sé cuántos, que paguen la voluntad... Eso es capitalismo y libre mercado, coño, y propiedad privada. Que hagas propiedad privada comunal no hace que deje de ser propiedad privada. Otro problema que puede tener el capitalismo, no te he contestado por falta de tiempo, pero, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático es la manifestación de un problema que puede ser de mayor escala, que son las externalidades positivas y negativas dentro del capitalismo. El capitalismo funciona muy bien cuando los derechos de propiedad están perfectamente delimitados, pero cuando yo actúo dentro de mi derecho de propiedad y eso afecta de alguna manera sobre terceros, ahí hay problemas de coordinación. Esas externalidades se pueden convertir en derechos de propiedad también, pero es problemático hacerlo y no es un proceso automático. Luego, a la hora de... Vale, aquí es lo que se está diciendo. Yo, sinceramente, en esto no estoy con rayos. Yo creo que el capitalismo es el mejor sistema para adaptarse al cambio climático. El cambio climático es algo que no se va a parar, por mucho que se encabezonen y demás. Y simplemente van... O sea, hay dos maneras... Políticamente no se va a solucionar porque la gente se la suda, porque la gente prefiere tener a no tener, porque básicamente el limitar las emisiones es limitar la producción y por lo tanto aumentar la pobreza. Y a la gente no le apetece demasiado eso y a la que ve los resultados se opone. Entonces, el capitalismo tiene dos vertientes para el tema cambio climático. Adaptarse, es decir, hay cambios físicos en la naturaleza, en el clima, en todo esto. Por lo tanto, nos adaptamos de la forma rápida porque el capitalismo es el sistema que más fácilmente te adaptas porque, bueno, puedes hacerlo. No hay ninguna ley que te impida. No, aquí no se puede construir, no, aquí no se puede hacer, no, aquí no... No, no, pues si hay un cambio, pues cambias tú. Entonces, en eso es lo mejor. Y para evitarlo también, porque es el más sostenible en el sentido de lo que busca el empresario, lo que busca la gente, es gastar lo menos posible. Por lo tanto, en el momento en que están delimitados los derechos de propiedad y no puedes simplemente tirar las cosas por ahí, como puedes hacer cuando todos de todos, o cuando es simplemente, cuando no están limitados los derechos de propiedad y las externalidades simplemente postal, cuando tienes que pagar a quien le envías la externalidad, pues lo que buscas es tener las menores externalidades posibles y lo que buscas es tener el mínimo gasto posible porque todos los residuos son cosas que no has aprovechado. Por lo tanto, te interesa aprovechar lo máximo posible. Entonces, el capitalismo es el sistema que tiende a la eficiencia más rápidamente porque depende del costo-beneficio. Si está subvencionado o si está simplemente por ley o si simplemente tenemos un sistema de recogida de basuras público que socializamos las pérdidas y ya está, y pagamos lo mismo, deseches lo que deseches, pues ahí no hay incentivo a mejorar. O si hay electricidad subvencionada y demás, pues tampoco te interesa ser más eficiente eléctricamente porque total, ¿para qué? Claro, es que si te diiesen unos céntimos por cada... En plan, de estas que tú tiras la botella y te dan unos céntimos y hubieses eso en España, pues la gente reciclaría más. O que tuvieras que pagar, o que tuvieras que pagar... O sea, eliminar desechos vale dinero. Lo que pasa es que lo paga el Estado con nuestro dinero. Por lo tanto, socializamos las pérdidas. Entonces, hace que por mucha... O sea, si tú tiras una cantidad ingente de desechos, pagas lo mismo que la persona que recicla, que apura, que no sé qué. Porque en Suiza no, en Suiza va al peso. Tú tiras en un container y luego te llega la factura de todo lo que se ha quitado de ahí al peso. Entonces, claro, te ha interesado gastarlo y tener los mínimos desechos posibles. Eso incentiva que se contamine menos, que haya menos residuos, o sea, que tal. Pero yo veo más efectivo que se pague a la gente que tire las botellitas de cristal en el contenedor. ¿Y dónde sale el dinero? ¿Quién va a pagar por eso? Pues la gente que se beneficia de ese material. Pero igual no sale rentable. Pero vamos a ver, el problema está en... No necesariamente tienen que pagar, sino... Imagínate que vale bastante pasta la recogida de las uras, pero si reciclas, pues te cuesta poco. O es gratis. Entonces, ahí sí que hay... ¿Qué puede ser que paguen? Pues bueno, bienvenido sea. Es que hay problemas que no son del sistema económico, sino que son del ser humano. Entonces, son problemas que están en todo. Claro, que también es verdad que en el socialismo puedes decir, bueno, pues ahora quitamos todo lo que contamine y volvemos a... Vamos a ir todos como los amish, porque lo obliga el gobierno. Claro, así no contaminas, pero joder. Creo que el remedio es peor que la enfermedad. Pero, o sea, no solamente eso, sino por ejemplo, la política que tiene Samsung, que si tú le das tu móvil antiguo, pues te rebaja el precio del móvil que te quieras comprar. Entonces, eso es reciclar en sí, porque lo que hacen con los componentes que tiene el móvil, pues es primero mirar las estadísticas de qué es lo más defectuoso, lo que más se ha dañado, y además reciclar los componentes. Creo, ¿eh? No lo sé, seguro. ...de coordinarnos en determinados... ...determinadas cuestiones. Por ejemplo, aportar para un proyecto que nos beneficie a todos, podemos tener intereses egoístas o sesgados a la hora de a ver si aportas tú, aportas tú y yo no aporto, y al final terminas saliendo. ¿Fomenta el egoísmo? No, yo no creo que fomente el egoísmo. Creo que hay un egoísmo subyacente en el ser humano y se manifiesta o se revela en el capitalismo, pero la evidencia que tenemos, pero claro, eso de si fomenta el egoísmo no, hay que testarlo en la práctica si es así. La evidencia, hay gente que está experimentando sobre estas cosas y la evidencia que tenemos es que las sociedades con mayor penetración del mercado son sociedades donde la gente desarrolla un sentido de equidad más profundo, donde no acepta tratos que considera injustos, donde además se fomenta la cooperación y la confianza entre las personas porque el mercado permite detectar quién es confiable de quién no, si tú me estás a través del mercado no vuelvo a comerciar contigo, y por tanto, sí genera ese capital social que es tan importante para que funcione. Ahora, aunque no fomente el egoísmo, ese egoísmo existe y dentro de las reglas de mercado puede dar lugar en ocasiones a malos resultados. Entonces, todos esos son problemas que existen. Y que pueden tener solución o una cierta solución dentro del capitalismo, pero un sistema perfecto no es porque el ser humano no es perfecto ni lo será. Por eso, y el capitalismo también tiene sus límites y sus defectos. ¿Ventajas del comunismo? Sinceramente. Yo lo que creo es que una cosa muy jodida que tiene el capitalismo es pasar hacia él, ir hacia él. Porque el sistema que tenemos ahora mismo para modificar el sistema es la política. Y entonces no es lo mismo decirle a unos políticos Oye, soy socialista, lo que quiero es que cada vez vosotros tengáis más poder y gastéis más dinero y manejéis más los hilos y manejéis todo que te dirán, ¿vale? ¿Dónde hay que firmar? Que no decirle al político Oye, oye, quiero que cada vez tengas menos dinero que cada vez manejes menos cosas que hagas menos cada vez. Claro, la izquierda tendrá sus redes clientelares porque va de eso, va de expandirse, de hacerse con todo y de cada vez agregar más gente pero los liberales, ¿qué hacen? Perder los grupos de influencia del propio Estado entonces electoralmente es muy jodido. Pero es que, a ver, hay un cambio cultural que se está dando actualmente es decir, cada vez la gente piensa de forma más liberal no tanto como en Suiza De nada No tanto como en Estados Unidos pero sí que es verdad que hay un cambio cultural bastante heavy Sí, sí, de nada No te he dicho gracias De nada No te lo voy a decir Ya lo has dicho Tú no has visto Bayana, ¿verdad? No es por ser sectario No se me caerían los anillos por reconocer alguna De la misma manera que sí le puedo reconocer argumentos de calidad intelectuales a Marx, por ejemplo y no pasaría nada Pero en el modo de organización comunista no veo absolutamente ninguna ventaja frente al capitalismo Ni una Ni una Yo veo ventajas si mandas Hombre, claro Si eres dictador O sea, yo prefiero ser dictador de un país socialista que dictador de un país liberal ¿Puestos a hacer el mal? ¿Puestos a lucrarme? Hombre, es que si eres dictador en un país liberal es como ¿pa' qué? No, a ver, yo creo que Kim Jong-un o Kim Jong-il o Kim Jong-un Kim Il-sung ¿Sabes? Vivieron mejor que Pinochet Porque tienen un país entero a su servicio ¿Kim Jong-un puede ir por la calle? Y decir Esa, esa y esa Y se la traen a su habitación ¿Pero realmente quieres vivir así? No Entonces Pero me refiero que vive mejor ¿Sabes? O sea Un villano Porque un dictador es un villano Un presidente es un villano Puestos a ser villano Es mejor serlo en un país socialista que en un país liberal Pero de lejos Claro, porque en un país liberal van a pasar de tu cara No, pero te meten a la cárcel O sea, vamos No tienes tanto poder Y además el poder está mucho más dividido entre los miembros del partido Entre... Claro Madre mía Ya, pero quiero decir En un país liberal tienes O sea, puedes hacer muchas menos cosas que en un país que sea comunista ¿Cómo, cómo? Que el dict... Es decir El presidente La persona que mande Sí En un país liberal tiene mucho menos poder que en un país comunista Socialista Socialista, comunista Pinochet tenía concubinas a full Sí, pero no tantas como Kim Jong-un Y además se entera la gente ¿Veis cómo lo sabes? O sea, de Kim Jong-un aquí no sabes nada Si las tienes ¡Ah! Las viejas lo amaban La gente lo respetaba Bueno, pero Pero entonces era consentido O sea, no es que pudiera elegir Lo mismo Critícame el comunismo Bueno, te voy a decir una Venga, ojo Sí Es un argumento que hace Branko Milanovic Y que puede tener cierto sentido Allí donde se ha implantado el comunismo se ha hecho una limpia de todas las instituciones Bueno, yo voy a decir un antes a ver si coincide El socialismo es bueno para que no vuelva a pasar para escarmentar a la gente ...extractivas anteriores que existían en esos países de una manera brutal en muchas ocasiones salvaje pero sí se hace una limpia de esas oligarquías extractivas y sobre esa limpia se pueden crear o pueden emerger instituciones inclusivas capitalistas cuando cae el socialismo que sean superiores a las anteriores Por ejemplo imaginemos un régimen feudal se lo carga el comunismo pues ahí digamos que ya ha abonado el terreno para que aparezca un capitalismo más inclusivo Sí, bueno pero luego mira Rusia todas las oligarquías que han salido del socialismo y todo del poliburo ha salido muchísimo creo que no lo sé habría que mirar más caso por caso pero uff inclusivo que es en parte lo que no sé lo que puede suceder en Vietnam por ejemplo o lo que hasta cierto punto puede haber sucedido en China aunque con un coste brutal humano y económico pero eso sí está ahí que haces limpia de lo que hay y te cargas muchas veces instituciones que pueden ser muy estables en el tiempo porque la correlación de fuerzas dificulta que se erradiquen y si se erradican por esa vía puede dar pie a través de mercados y capitalismo cuando revierte cuando queda el comunismo a un capitalismo más inclusivo pero es que el estado comunista es mucho más grande del estado o sea de lo que se va a ser antes sí yo creo que sí que las oligarquías que te vienen son muchas más y mucho más poderosas entonces uff y al final se asientan mejor porque se asientan mejor porque claro dicen igualdad todas estas cosas que la gente adopta muy bien para sígo mismas no pero es que armiendan lo que pasa es que en el momento en que controlas la educación la prensa y todo al momento que ya no hay disidencia todo el mundo acepta porque es lo que la enseñan de pequeño y no tienen ningún tipo de pero bueno entonces eso asentarse mucho mejor claro pero escarmientan esa generación y la siguiente pero las demás ya bueno o sea eso no es un beneficio a largo plazo bueno igual o sea es como si me dices bueno yo he escarmentado por la dictadura de Franco pero es que yo no yo no la he vivido por dios por dios ay perdón por por marx por marx yo no la he vivido